Siete de la tarde, siete minutos. Una sorprendida, Delfi Chávez. ¿Qué te sorprende, Delfi? Buenas tardes. ¿Estás tan lejos de usted? No, te voy a contar, te voy a contar. Igual, hola, ¿qué tal? Estoy acá al lado. Está Pablo cerca. A Pablo lo tenés cerca. ¿Cómo es? Bueno, ok. Yo no tomaría ese vaso de agua. No, bueno. Mirá. Te lo trajo recién Tati, está higienizado todo perfectamente. Claro, por las dudas. Hay una pandemia. La vez pasada, yo estudié. Ah, estabas afuera. Claro. Era verano. Hay una pandemia, entonces hay distancia. Tenemos pensado agrandar esta mesa de mármol. Sí, lo pido. No es de mármol. Bien. ¿Para vos de qué es esta mesa, Delfi? Esta, esta de acá. Ah, se va. No, me está pasando, no, y hay algo por eso en mi risa. Estoy empezando a no ver desde lejos. Ah. Desde lejos no se ve, ya lo decía. Andrés Ciro. Andrés, a los 25 años. No da. Claro. Sí, temprano. Para nosotros no da tener 25 años. Así que esa mesa puede ser de madera. Claro. No, es de mármol. Es de mármol. No es de mármol. Es fría, te das cuenta al toque. ¿Cómo estás, Delfi? Bien. Bien, muy bien. ¿De dónde venís? Si podemos saber. Vengo de terapia. ¡Eh! ¿Nos nombraste? ¿Nos nombraste? Sí, dijo, no sé por qué acepto esa nota de mierda. Tengo dos tres boludos. ¿Sos tres boludos? Sí, sí, sí. Pero bueno, acá. Presencial, presencial. Presencial, sí, sí. Bien. Pero acabo de revolver, ¿viste? Claro. Cuando hay emociones que revolver. ¿Varón, mujer? Varón. ¿Sabes que toda mi vida hice terapia con una mujer? Y cambié. Fueron siete años con una mujer y ahora estoy con un hombre. Varón. Y diván. Qué buen título. Si alguien te agarra así fuera de contexto, tuve siete años con una mujer y ahora estoy con un hombre, es un titulazo. Claro, bueno. ¿Es más grande que vos, de la misma edad? ¿Cuántos años tendrá? ¿En ese colo? Sí. No, no, es más grande, más grande. Tendrá. Agárrate overlap, agárrate overlap. Si no tiramos de 65, se pudre ahí. Decís 70, boluda. Decís 70, no seas boluda. Yo quiero tener 35, no, no, no. Debe tener 50 y pico, 60. Bueno. Grande, grande. Como un padre. Grande. Claro. Como un padre, claro. Bueno, y te llevas bien, te gusta. Sí, sí. Habré hecho con él en total siete sesiones. ¿Ya ajustó en esas siete o es el mismo importe? Me interesa ese dato. ¿Ya qué? Te ajustó. Sí, me ajustó. ¿Viste? ¿En siete ya ajustó? Está re de moda. Claro. Está re de moda. No, hay inflación. ¿Y cómo le discutís al tipo que sabe todos tus secretos? Claro. No, yo te digo todo que sí. No, aparte le decís, agarré, estoy por estrenar una serie. Claro. Vos te va a decir, te ajusto. Si estás cobrando afuera. No, sí, sí, sí. Encima yo dejé como, no sé, un mes ponerle y volví. Le debía un par. Rack. Sí, un mes. Y me dijo, no, me debes todas esas y las que vienen ahora con aumento. Escúchame, ¿le pedís factura? No. Pedile. Es la criptonita de los psicólogos. Es la criptonita. Yo le voy a pedir a terapia. No me podrás hacer factura. Claro. Pero si no tiene problema en ajustar, vos no tenés que tener problema en pedirle factura. Y aparte sale de ganancias. Che, se va a ir re deprimida. No, pero le decís. Ay, chico. Ahí te empoderás también. Te estás re cagando, re cagando. Delfi, ¿es cara a cara o diván? Si algo nos querés contar, no nos contás. No, 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 no. No, cara a cara, nunca hice diván. Diván es cuando te hablan como desde atrás. Claro. Como el... Está bueno diván, ¿eh? Y además, si te querés clavar una siesta, es ideal. Es ideal. Ideal, ideal. Y se supone que te habla desde atrás porque es como la voz, una voz. A veces él también se clava una siesta. Sí, él está haciendo dibujitos, él está jugando al sudoku. Claro, no podés controlar. Claro. No, pero me ha pasado las últimas veces que fui que llegué con mucha angustia. Igualmente no pudimos hablar de nada porque yo tipo, no puedo parar, ¿entendés? Claro. Nunca sé si es porque ese día me toca terapia y estoy como yo más sensible o si justo, ¿viste? Ahora, cobrarte por verte llorar también hay que ser tú, Ro. Qué malas personas. Hay que ser tú. ¿Casa o edificio? ¿Te atienden casa o edificio? No, en una casa. En una casa. En un PH, sí. No hay que pasar por un ascensor porque compartir ascensor con psicólogos. ¿Puedo hablar de algo de cuando salís de la sesión y ya está el de afuera? No, no, no. Pero anteojos, mirada. Yo salgo tipo barbijo. Encima hay más gente con los ojos rojos de haber llorado. Claro. Tipo anteojos, barbijo. Para mí ahí tenés que salir si eres un hijo de puta. Sí. Claro, vos también te ajustó, no me cobran la mitad, ¿viste? Pero hay algo en la miradita de la salida. Claro. ¿Viste? Es muy incómodo. No, y además el otro le dice a los amigos, la vida de Elfi Chávez llorando. No, pero ¿quién sabe quién soy? Sabe, sabe, sabe. ¿Cómo no vas a ver? No, no. Bueno, se estrenó en HBO Max, Días de Gallos. Así es. Está buenísima la serie. Vi un capítulo, quiero ser sincero, pero está súper bien realizado, bien actuado. Es una serie alrededor del mundo del freestyle. Está buenísima. Actúa en Ángela Torres, Eco, que es una estrella mundial del freestyle argentino. Así es. Y la señorita Delfina Chávez, que acá está con nosotros. El diálogo que tuvimos recién fuera de aire, Delfi, que te digo, vi el primer capítulo. Sí. ¿Y qué me dijiste? Ya la... Qué bueno que no se ve esto. No, se ve, se ve porque estamos en YouTube. Ah, entonces ya la... Se ve, claro. Sí, sí, sí. Voy por todo, voy por todo. Hay escenas muy hot. Sí, y el primer capítulo no es nada. Claro. El otro día mi mamá me mandó un mensaje y me dice, che, Delfi, me gustaría ver la serie. Y yo le digo, no. ¿Para qué? Haceme caso, no te gusta. Claro, y me dice, ¿por qué ahí? Porque la estoy, viste, de toda la serie. Y me dijo, ay, Delfi, te felicito. Qué disciplina. Muy bien. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir? Sí, qué habrá. Voy a decirle gracias, mamá. Que por lo menos ahí la responde. O sea, habrá dicho... No, después me explicó que era algo de que se requiere mucho coraje, no sé qué. Estaban los que tenían que estar, todo eso. Pero, pará, ¿te cuesta mucho esas escenas o es una más? Mirá, yo creo que la persona que te dice que no le cuesta es mentira. Es como mucha exposición. Yo creo, o por lo menos las veces que yo elaboré, y sobre todo en esta serie, hay mucho cuidado, viste. ¿Pero qué es el cuidado? Cuando dicen, es muy cuidado, ¿qué? Cierran las ventanas, el frío. Sí. No. Sacan a toda la gente del set que no sea como indispensable, viste, como que queda un equipo reducido. Se habla de que uno se siente cómoda, que no. ¿Hasta dónde sí? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo siempre, cuando nosotros actores, es como, también les doy como la libertad de que hagan, viste, que no hay ningún problema conmigo, que estamos haciendo esto y que se quieren tocar y que se quieren lo que sea, lo que vos lo sientas, nada, sentite en la libertad de, viste. Guarda ahí. Como decía la coca Sarli. Sí, claro. Sí, pero me parece que... No, está bien, está bien. Y hasta uno a uno se siente cómodo. Pero, para serte honesto, yo creo que es más difícil una escena. Yo a veces agarro escenas de monólogos, una escena que digo, ¿cómo carajo voy a hacer esto? Que una escena de un... ¿Se puede decir palabras? ¿Cómo andar en bicicleta? Decí garche, decílo, Delfi. Bueno, que una escena de un garche, que medio que garchar sabemos todo, chicos. Más o menos, ¿eh? Más o menos, Delfi. Hace poco me llegó una sorpresa. Sí, más o menos. ¿Cómo sabemos todo? ¿De qué hablas, Delfi? Pero si a mí de repente me cae una escena de tres páginas que la llevo toda yo, con un actor que... Es mucho más difícil eso que una escena donde más que menos se echa parte y hacer un par de... Yo prefiero monólogos, te digo la verdad. Yo... Pero hay que estudiar, claro. Sí, claro. No, bueno, pero digo, es más... ¿Viste? No, más bien. Después de otra escena, de repente me llegan escenas que digo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y se repite muchas veces o se hace de una? Buena pregunta. No, 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 no. Hay muchas veces que se repite. Y a veces vos lo dejas todo y decís, uh, qué pasa. Bueno, pero eso pasa en todas las escenas. Y bueno, pero en la sexual tiene... No se grabó, no se grabó. Claro, sí, sí. Claro, no, 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 muy heavy. Sí, los besos. Y a veces también me pasaba cuando... Que a lo mejor tenés que besarte un lunes a las ocho de la mañana y... ¿Está más bueno que te guste el actor o que no te guste? Muy buena pregunta. ¿Qué está más bueno o qué es peor? No, para hacer la escena. Ponele que justo está bueno el pibe o la piba. O todo lo contrario, ¿qué preferís? Algo muy notorio, los dos extremos, ¿eh? ¿Te encanta? Buena pregunta. ¿Te encanta, te encanta? Y si me pondré colorada además... Si se ríe es que ya le pasó que estuvo con alguien que le gustaba. Bueno, pero es lo más probable. Si se chapó a Dios y María Santísima. Obvio, obvio. Que además es Delfi Chávez, le ponen uno lindo. No, bueno. Por eso digo, pero todo lo contrario es un orco. Nadie va a querer moverse un orco, un monstruo. Bueno, pero por ahí le conviene para la escena que no le pase nada en la vida real. Adelante, Delfi. Yo estuve en los dos lugares. Ahí va. Están hombres. No, mentira. Pobres, pobres todos los que pasaron por esos besos que están diciendo de qué lado estaré yo. Para mí hay uno que está diciendo, ese fui yo. Ese fui yo. El que no fui yo. Yo soy el encargo de todo. No, y hay algo que uno cree que cuando te gusta Alien es como, bueno, esto va a ser, viste, nos sacamos las ganas y ya. Y no. No, claro. Te quedás con más ganas. Claro, sí, 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 sí. Claro, sale retoma. Ondas. ¿Y vos sentías que había onda como para seguirlo en la vida real o no? No, 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 ahí quedó. No, 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 nunca siguió. Y le mandamos un beso a... No, no, está bien. Bueno, vean entonces, Días de Gallos. Sí, sí, sí. Ahí está Delfi Chávez. Sí, la verdad que fue un desafío para mí, ¿eh? Me imagino. Porque yo nunca me había hecho tanto y así como desnudarme y toda la bola. Pero estuvo bueno, siento que posta, ¿eh? Como un re desafío que superé y me hizo re bien. Ok, bien. Y después decís, no es tan grave tampoco, ¿no? No, no. También, chicos, perdón, una teta es una teta. Claro. Como todo, ¿viste? Ya lo decía Borges, ¿no? Sí. No, pero pensemos que eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Y las redes sociales siguen prohibiendo y tapando una teta de mujer, aunque amamantando simplemente y quiso pelar una teta. Es absurdo. Es absurdo. Y la teta de varón está permitida. Es más feota ahí, gordota. Es como prohibir las cataratas y poner río a nadie callado. Sí, yo como que no lo pienso mucho tampoco, ¿eh? Porque una cosa es mostrar una teta y una cosa es hacer una escena de sexo donde tenés que grabar los gemidos en off, ¿viste? Claro. Y estar ahí, moverte y... Es más difícil el gemido en off que la escena. Sí, sí. Estás ahí en un estudio de grabación, te mira el operador ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y estabas como mirando para abajo, vos tenés que, tipo, dale más. Y llega el momento donde, claro, tenés que tirar con el que se hace. Sí, sí, claro. Y es como, ¿de qué me agarro? Tengo que evoco, tipo. Pero pará, y con tu vieja sí te da vergüenza decir que tu vieja vea eso, te da vergüenza. Mi familia no ve mucho lo que hago, ¿eh? Ajá. Pero... ¿Y eso por qué? No sé. ¿Lo hablaste hoy? ¿Recién? Bueno, por eso lloro tanto. Claro, no, eso ya lo hablé, yo lo resolví. No, no ven en general lo que hago y tampoco me gustaría que... Mi hermano una vez se agarró y me dijo, che, a mí no me gusta verte en esas escenas de sexo y bla. Yo creo que se agarró de eso y agarrado de eso no vio nada. Hay un hermano, además de Paula, está Gonzalo. Gonzalo, que vive en Australia. Ah, muy bien. Sí. Bien. ¿Y Paula lo ves? ¿Paula Chávez, tu hermana? Paula, no, 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 estas cosas no las puede ver. No, ella es como muy cuida. No, no, no. Tampoco Ceci, no Ceci lo vio. Claro. Ni hablamos de esto. Como que típica, ¿viste? Que actor, actriz, no hablas en tu casa de esto, ¿viste? Bien, ese Delphi Chávez que está con nosotros preparó una discoteca espectacular para que escuchemos. Vamos a escuchar. ¿Qué tema tiene pegado en su cabeza? Ajá. Un show en vivo que recuerda, una de la banda, una banda de la que le hubiera gustado ser parte y una canción de cuando era niña. Todo eso. Cuando era niña, hace dos meses. Hace dos meses, sí. Y ahora me quiero agarrar de algunas declaraciones de Delphi a lo largo de su carrera. Sí. El amor platónico más grande de su vida es... ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién se te ocurre? Esto lo dijiste, Delphi. ¿Te acordás? Yo se lo he dicho a ustedes dos. No. Ricky Martin. Ah, ¿lo dijiste acá? Sí. ¿Quién? A ver. ¿Qué? ¿Quién era? ¿Te acordás o no? No, a ver si te acordás vos. Malena Sánchez. No, pensaste que era otra persona. No, para, para, para. ¿Qué? No, yo tengo esta declaración. Dice, dijo que el amor platónico más grande de su vida es Malena Sánchez, actriz y amiga de este programa. Malena Sánchez. Sí, tengo varias. Ajá. Otra es Juli. Julieta Pengo. Ya lo hemos hablado. No, no, para qué. Julieta tiene que responder esto. No, pero ya fue. Ya lo hablábamos esto. Vino de regalo de mi cumpleaños. ¿Qué? ¿Qué es un objeto? ¿Te acordás? No, claro. Es público. No sé hasta dónde meterme, pero ¿va a quedar en el plano platónico o en algún momento? Nunca se sabe. No, bueno, Juli también está en una relación. No, güey. No, pero está en cualquiera. Viste el cordobés que salió recientemente. Está en cualquiera. Viste que esta puerta está abierta. Bueno, la relación de la Julieta es mucho más abierta. Sí, sí. Es lindo hablar de estas cosas, ¿no? Sí. Salgamos ahí, salgamos ahí. Con Male, sí, Male, a mí sí, sí. ¿Te gusta Male de Sánchez? Lo he confesado, sí, sí, sí. Ajá. Bueno, Malena es Julieta. No está mal. Es una buena lección. No, está muy bien. ¿Por qué te dio vergüenza cuando Paula se casó con Peter? Es espectacular. ¿De dónde sacaron todas estas cosas? Sí, hay una producción que trabaja acá incansadamente. No duerme la producción, literalmente. Muy bien. Pero no duerme tan pasado. Es de otra cosa. Hermanita. No, bueno, sí, los chicos están ahí parados en Tinelli, hicieron como todo el casaniel. Claro, claro, claro. También le damos a la cara, no hagamos los boludos. Te da vergüenza, claro. Hay coltores ahí, Salomones. Está el oso Arturo, claro. Es todo rap. Viste, a Paula yo le digo al día de hoy, otra de las cosas que no se habla. Claro, claro, claro. Temas tabúes de la familia. Tenemos un montón, viste, que todos nos miramos como para el otro lado. Es para hablarlo los martes en terapia. Porque además es un tema que empezó medio en joda la relación entre Paula y Peter. Sí. Y de repente tienen tres pibes. Es todo risas hasta que de repente tuvieron tres pibes, viste. Sí, sí, sí. No lo puedo creer yo todavía. Y te dio vergüenza ese momento y después ya la llevas bien la relación entre ellos. Sí, sí, sí. Pero ese momento a todos nos hubiese... También el beso de mi papá con Alfano. Ay, no me acordaba eso. Mirá. ¿Cómo no vas a ir a terapia? Durmieron ahí, eh, durmieron. ¿Cómo no vas a ir a terapia, boluda? Claro, estoy de ahí. ¿Y en qué contexto? No, pará, estás re bien igual, eh. Re bien. Bueno, te sorprenderías. Ah, bueno. No escuchaste la sesión de hoy. Tengo muy mal. Claro. Pará, ¿en qué contexto Alfano y tu viejo se besaron? En el mismo que se casó mi hermano y Pedro. Ah, en Tinelli. Todo pasó ahí, chico. Todo pasó. Está en ese plano. ¿Vos fuiste a Tinelli, Delfi o no? ¿Apoyar? Sí, sí, sí. ¿Llevaste bandera, viva Paula, todo eso? Fui ahí a bancarla y todo, pero ahora mi papá, un hombre grande. Que sea un beso con Graciela Alfano. No, pero pará, pará. Hay algo que vos... Conmigo al lado de 12 años. Yo voy a defender a tu viejo en esto. Voy a defender a tu viejo. Graciela Alfano, vos entendés lo que es. Te acabo de dar un datazo. Es al lado de 11 años. Claro, mi papá le chupó. Como dijo, ya fue. Es tipo, che, viejo. Hoy, viste, te pasaron. Claro. 28 años, che, pa, no daba. No, pero vos tenés que entender que tu papá... Y me dio la misma explicación y me dijo, no, pero Alfano... Tu papá es una persona también, no es solo tu papá. Bueno, nada, ya lo charlé hoy. Ya lo charlaste. Tiene algún pendiente, papá. Pero no estuvieron de novios, nada. No, 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 que yo sepa, no. Es como lo de Paula, pero no. Claro. Pero al final nada, no, menos mal. Imaginate, jornar los domingos. No, no, no. Ya era todo bastante bizarro, no. Bien. Claro, pensar si los padres siempre te dan vergüenza, y nosotros le damos vergüenza a nuestros hijos, por supuesto. Con todo ese rating, mucho más. Claro, imaginate en público, ¿no? No, no, no. Yo después... Estoy pensando, sí, cómo lo... Imaginate a Jorge besando a Graciela Alfano. A mí ya sería gracioso. Sí, claro. Todos los domingos lo recordaría. Yo me alegraría por mi viejo. No, pero no por Cap. No, no, no. No en esa cosa de macho. Digo, sería gracioso, Jorgito. Mi viejo, pero bueno, viene de otro lugar. No, no, pero de repente por darse un beso a una chía que le gustaba, como ni de Archer, re bien, pero conmigo al lado, yo tenía que ir al colegio el día siguiente. Oh, claro, te hice. Pedí la guita. Sí, pedí la guita. Que te pague la terapia, por lo menos. Claro, claro. Bueno, dice una frase, Delphi, que me parece la comparte con toda su generación, porque dice, siento que nunca me voy a comprar un departamento. No, yo ya lo solté, ya lo charló en terapia, todo charlado en terapia. Claro. Pero no, ya está, ¿no? Y yo el día, te digo, que fue muy liberador también. A ver, ¿por qué? Y porque a mí me criaron mucho de ahorrar, de ahorrar, de ahorrar, de ahorrar. Y claro, yo como que no gastaba, pero sí ahorrando, pero era algo que tampoco me daba gustos, ¿viste? Con algo de esto de guardar el peso para comprarme el departamento. Y cuando me di cuenta que ya era imposible. Ya fue todo. Fue re liberador, porque dije, oye, puedo ir de repente a hacer, no sé, el viaje que siempre soñé con hacer, o, ¿viste? Vivir en el lugar de ahora, pagarme al alquiler, que quiero un lugar que me hace bien, en vez de vivir como si, ¿viste? Puedo ahorrar el departamento. Claro, habla de una situación esto, porque cualquiera podría decir, bueno, Delphi, tiene trabajo, casi siempre tenés trabajo, tenés una situación estable, tenés un buen trabajo. Y así todo no alcanza. Y así todo no alcanza. No, chicos, pero ya me parece otra generación. Para mí terminó, sí, con mi hermana, no sé cómo yo estaba, no me va a suceder. Está. Pero el alivio es importante también, aliviarte. Y sí, qué sé yo, yo espero que siempre tener para pagar el alquiler, ¿no? Como no heredé ningún departamento, no voy a heredar ningún departamento tampoco. Tal vez con la Alfano, ¿heredabas algo ahí? Me parece que debería haber bancado a mi papá, en vez de tirarle tanta, ¿no? Tierra. Otra frase de Delphi, hoy, dice... Miedo. Siento que hay una parte masculina en mí muy grande, muy desarrollada, será por vivir con mi viejo tantos años. ¿Dijiste esto, Delphi? Espectacular esto, no sé dónde lo sacaron, pero... No, lo inventamos, pero te obliga a hablar. La tiramos a pegar y nos sorprende que lo hayas dicho. Bien. Sí, yo tengo una parte masculina, sí. ¿Y cuál sería la parte masculina? Pará, yo me fui de la casa de mi mamá, más o menos a las 12, 13, y yo viví con padres solteros encima, los dos, mano a mano. Y mi papá, nada, ¿no? Él nunca entendió que vivía con un adolescente de 13 años, como que medio que siguió la suya y dijo, adaptate. ¿Y qué incluía ese adaptate? Hago pisparada. Claro, como que sí, qué sé yo, mis espacios, ¿viste? Como que el cuarto donde yo vivía no era un espacio muy cómodo, pero era como que el que sobraba. Bueno, todas las cosas que nos pasan a todos, digo, cada familia tiene su historia. Por supuesto. ¿Pero las novias de tu viejo, por ejemplo, entraban y salían ahí? Y, hola papi, buenas tardes, un poco sí. Sí, un poco sí. Pero bueno, lo amás a tu papá. Pero ahí sí, 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 me va a matar. No, no contemos, no contemos, entonces no contemos, no contemos. Pero sí, bueno, pero el lado bueno es eso también, que hay como una energía masculina muy grande en mí, sí. ¿Y en qué lo sentís? Si es que lo podés explicar con palabras. Es que siento que no sé si está bueno rotularlo como masculino tampoco, pero siempre hubo como algo de, siempre me acerqué, me gustó alguien y me acerqué yo, como hubo algo de muy chica incluso. Pero bueno, digo, hay muchas mujeres que lo hacen igual, ¿por qué tiene que ser algo masculino? No, está bueno. Por ahí el título es viejo, de otra época más etiquetada. Me parece que sí. No, y culturalmente siempre fue como que el que encara es el varón y qué sé yo, pero es una bolude. Sí, también en contraposición con mi hermana, que siempre fue muy femenina, ¿viste? Ajá. Hubo algo mucho de ella y darle valor a un montón de cosas. Era el palito Paula, ¿no? Sí. No, no se salva nadie. No, voy con todo. No se salva nadie. Nadie. Me desvío por la comida casera, ¿esto es verdad? Sí, sí. Que me invites a tu casa, dice Delfi, y me hagas un pollo al horno con papas o unas pastas con salsa casera, me parece mucho más plan que ir a comer afuera. No, sí, sí, me voy a invitar al mejor restaurante de Buenos Aires, el mejor de todos, pero que me hagas cocines en tu casa un pollo al horno con verdura. A mí, sí, sí, me entiendes. ¿Y vos cocinás Delfi o no? Ni un huevo duro. Nada. Bueno, Seba hace unas muy buenas empanadas. ¿Has empanadas? No, ¿hice empanadas? Sí, 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 no, muy buenas, muy buenas. ¿Perdón, apuesta? ¿Hizo empanadas? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Te las está trabajando, pero muy bien. Como que con vergüenza lo dice. No, no. No, a Julieta le gusta tratarme así y le gusta como... No, no, perdí una apuesta y tuvo que hacer empanadas muy logradas. Ah, repulgue. Está siendo irónica, está siendo irónica. No, no, viene repulgue y todo. Y la verdad, para primera vez, muy bien. Está siendo irónica. No me mires porque cuento la verdad yo, ¿eh? Contá la verdad, hola. Juli, Seba. Amor mío. Seba en la cocina, obviamente no funciona. Se puso las pilas y hizo las empanadas. Con mucho amor. Mucho amor. Y con mucha sal. Y pimienta también tenía mucha. Todos comimos y los felicitamos. Como cuando un nene jugó mal a la pelota. No, no. Pero ya dice bien, bien, bien. Perdón, Pablo, te quiero corregir. Todos comimos, no. No, o sea, es lo que me reclaman. Ahí voy. Y yo probé la empanada para puntuar, como todos los demás. Ellos se terminaron la empanada y algunos hasta repitieron. Y yo solo probé y puntué. No, no, no fue así. Puntué. Ah, solo comiste esa y verdad. Muerte. Había un colombista, Matías Lertor, que dice, yo comería otra. Y Julieta, que le había dado una mordida. En pleno COVID. Tomá, te doy la mía. Vacunada, vacunas. Sí, eso estuvo feo y por eso le pedí disculpas. Pero el canal también estaba feo. No, no me pediste disculpas. Pero vos pediste una apuesta que tuviste que cocinar. Perdí una apuesta, sí. Ah, ok. No, pero volvemos a lo que ella valora, la comida casera. Está bien, lo hizo. Lo hizo. Lo hizo, lo hizo. Se subió a esa empresa. Igual estamos haciendo como una nueva sección que vienen las invitadas y le contamos nuestros problemas. El otro era Marcela Morelos. Casi se pidió un remis y se fue Marcela Morelos. Sí, está todo muy raro. Son equipos de muchos años también. No, no, me gusta igual. Quiero que abramos grupo y me cuenten un poco. Me hace sentir menos solos. Bueno, si quieren comer la boca entre yo dos, hay una tensión sexual insoportable. Siempre decís lo mismo. Estás proyectando algo. Pero siempre la tiraste. Es un problema que no se resuelve. Es como vos con tu papá. No, te estás sacando a bailar. No, Delfi, no entres. Hace 11 años besó con Graciela Morelos y lo seguiste haciendo porque no está resuelto. No, al contrario, lo tiene súper resuelto. No entres, Delfi, no entres. Lo tiene súper resuelto. Si se ríe del tema, lo tiene resuelto lo de Grace. Claro, Delfi, él no asume en qué barrio vive. Imaginate todo lo demás como lo encara. Pero además hay algo muy infantil en Pablo. Delfi, siguen estando ahí. Para mí él siente celos. Para mí siente celos. Él está afuera. Él quiere comer alguna boca. Él quiere querer besarse con alguien. Claro, siente celos. Proyecta. Alceba ya pasó. Claro. Eso ya pasó. Y sobre todo no acepta algo muy infantil. Que como varón yo tenga una muy amiga mujer. No lo entiende. No acepta eso, Pablo, pobre. No, tengo excelentes amigas mujeres. Tengo un amigo judío también, dale, hola. Tengo un amigo judío y uno negro. Dale. Tengo los dos, agotados. Y encima, cuando discuten, se miran la boca. Vamos, yo voy a decir, decime si no es incómodo esto. No. Vos me hablas. Hablame normal. Me hago más preguntas. Hablame de tu vida. Sí, sí, dale. Sí, sí. Competto no haces esto, Pablo. Competto no le miras la boca. Es incómodo. Te mira la boca, qué boludo. No, no. Son muchos años. Para mí ya es como hermandad. Claro. Hermandad es bola. Es medio rara la hermandad. Y si no fuera hermandad, ¿qué? ¿Qué te molesta a vos? Que es una tensión sexual que nos incomoda a todos. Mira, mi pregunta es, ¿esa tensión no se puede mantener? ¿Hay que resolverla? ¿Hay que llevarla a cabo? Yo siento que este programa está en las de última. Le queda un añito, ponerle más y después se viene abajo. Si ellos resuelven, para mí chorriamos cinco años más. Ah. Es una idea de Obla, que no se anima a dejar el programa. Él quiere dejar el programa. Te voy a decir algo. Hace poco teníamos que dedicar una canción a Julieta. Tenía que dedicarle una canción a un integrante del equipo. Cada uno. Al decirle, le dedicó una. Al decirle, más te guía. A mí una sobre el colesterol. Está desafachatado, ¿eh? Y a Sebastián le dedicó tan enamorada. Delfi, a él le gusta la versión de Montaner y no le gusta el reggaetón. Entonces yo dije, si esta canción te gusta, escuchá, le digo, escuchá. Esta versión que no te gusta, dale una oportunidad. Él la trae. Claro, él ve señales en todos lados. Mejor estuvieron en la adolescencia y nunca... Está re caliente, Pablo. Delfi, pará, estamos tan de vuelta que me dedica tan enamorado. Y no pasa nada. Claro, claro. Si hubiera una tensión, no me dedica a ese tema. Claro. Tiene que poder aceptarlo. Le voy a decir algo. Ellos dos, ellos dos, esas dos personas, cuando Tati le dedicó a su papá, te quiero comer la boca... Bueno, pero pará. Al viejo le regaló, te quiero comer la boca. Hace dos meses que le están pegando. Dos meses. Pero le dedicó y le dedica a él enamorada. No, pero no es lo mismo regalar. ¿Cómo le vas a dedicar a tu viejo, te quiero comer la boca? Eso no va. ¿Cómo le dedicás a tu compañero de trabajo, te quiero comer la boca? No, no es lo mismo. ¿Cómo le vas a dedicar a tu viejo? Así le dijo, no, no, no. No, no, no. Te quiero comer la boca al padre. No, no estamos bien, en ninguno de nosotros nos estamos bien. Obvio. Pero pará, quiero saber qué opina Delfina Chávez de todo esto. Delfina Chávez, te escuchamos. ¿De qué? No, no, de todo este lío. No, no, para mí está... Digo, no hay todas las tensiones sexuales. Si es que hay, digo, no me quiero meter ahí, no voy a poner... Metete donde quieras. No sé. Pero me parece que hay cosas que a lo mejor no hay que resolverlas. Hay que dejarlas ahí. Y hay algo que se siente que para mí funciona y... Tensión sexual. Porque después a lo mejor sucede y te llevas una gran decepción. Claro, claro. No estoy hablando de ustedes, ¿no? No, no, pero le ponés tantas pilas a una cosa. Obla, obla por ahí, quiere ir a vivir a Urquiza. Va, y por ahí no le gusta. Entonces, asumí tu barrio de hoy. Y ya está. Vivo en Urquiza. Y ya está. Pero está muy bien. Lo importante es aceptar que está la tensión. Eso es un paso muy importante. Nos está ayudando Delfi. Uf. Chicos, aceptemos que hay una tensión. Por favor. Delfi trajo el tema. Lo valoro mucho. No, a Delfi la sacamos a bailar al tema, que no lo pido. No, Delfi vino para eso. No sabemos cómo meterles y le invitamos a Delfi para que saque el tema. Yo no estoy de acuerdo con que hagamos pasar esto a las invitadas. No, yo tampoco. No va a querer venir más nadie. Bueno. No, yo estoy chocha de estar acá. Yo solo hago proyectos para que me inviten acá. Vos venís cuando quieras. ¿Escuchamos su discoteca? En un ratito. Queda una frase más. A ver. Yo creo que la mire. Es que ahora fue la 8. Si la digo o no la digo. Y acerca la viejo. A ver. Ahí va. La 8. La 8. La 8. Sí. Sí. ¿Qué pasa esto quizás? No, no sé. Soy respetuoso. No hice un trío, pero si me gustan las dos personas, lo haría. Dice la frase número 8. Eso lo dijiste, Delfi. Sí. Está muy reservado. ¿Quieres ser sacerdote? No. No, pero re. No, nunca hice un trío. Pero si me gustan las dos personas, lo haría. Sí. Tiene la frase. Tienen que coincidir las tres personas también. Es un lío. En tiempo, en lugar y en gustos. Sí. No coincidan, ¿eh? Muy difícil. Sí, está Delfi en el medio. Si los otros dos dicen que no, es uno. ¿Alguno de ustedes hizo un trío y quiera charlarlo acá? Yo estuve con dos chabones en bolas muy apretados. ¿La pasaste bien? ¿Baneándote? Sí, pero fue una situación confusa. Pero la pasé bien. ¿Había herramientas? Un toque incómodo estuve, pero no un montón. No un montón. No un montón. Tiene un proyecto Oblap también. Oblap tiene un proyecto. No, obviamente hay una represión acá hacia la homosexualidad muy fuerte en este programa. Muy fuerte. ¿Por qué lo decís? Por los otros tres. ¿Por qué? Hay una represión. No, estamos reprimidos, claramente. Se va también otro de los problemas que es. Mirá como tres problemas. Qué guacha que es. Ay, no, me encanta. Yo estoy preocupado. Chocos. Y el proyecto que tiene Pablo, ¿cuál es? No es un proyecto. Yo lo que digo, no es un proyecto. Lo que digo es que el hombre macho, como nos educan a nosotros, confunde cualquier juego anal con homosexualidad. Ah, está. Entonces yo lo que digo, son dos cosas totalmente distintas. No, se había dicho Ana. Pará, vos decías. Está cerrado el tema. No, para nada. Para nada. Entre cuatro paredes. Si va todo bien, vamos para todos lados. No, pará. Oblap, pero vos tenías un proyecto que era, a los 60 años, probar. Y ya está, ya está resuelto ese proyecto. Para mí, ya tenés que adelantarlo. Ya está adelantado. Esperá. Para mí la pandemia vino a decirnos. Que hay que probarlo analmente, que hay que probarlo anal. Que no esperemos más. Porque además, ya está resuelto el tema. No, porque además, imagínate, lo probás a los 60 y te gusta. Decís, mirá lo que me perdí toda la vida. Ya está resuelto el tema, te estoy diciendo. Bueno, mejor enterarme así que no me lo hayas contado. Te mandé fotos. Sí, dámelo anal. Esa es una declaración. No, me parece que hay una gran represión. Sí, me pasa mucho que de repente ver a una mujer y decir, che, qué linda. Y antes de decir, che, me gusta, digo, admiro su belleza. Claro, no te involucrás. Y digo, pará, eso es que tan real es. O hay algo también de una bajada de línea de, no, ¿viste? Los nenes con las nenas y las nenas con las nenas. ¿Viste? Y de vuelta me parece que eso está prohibido. Cualquier contacto o cualquier roce con alguien del mismo sexo ya es, no, bueno, pero ¿qué me está pasando? Nada. Me calentó una persona, te gustó una persona y punto. A mí me hubiese gustado que me eduquen un poco más abierta en ese sentido. Como que de repente, che, mirá, hace un día. Qué linda, mirá, no entiendo. ¿Por qué la conozco a mi amiga? No, pero, viste, que no sé, que me eduquen un poco más abierta, che, mirá una cierta mirada de Elfi. Si de repente está de probar, no tiene nada de malo. Como que tuve una bajada de línea, che, esto está mal, viste, esto es raro. Pero tal vez era algo de época también. Hoy se educa naturalmente distinto. Sí, yo no educaría a mis hijos y a mis hijas así, la verdad. Yo creo que nuestra generación educa de manual distinto, pero no sé si nos la creemos. No, no, no. Tal vez no la creemos todavía. Tu generación creo que ya va a estar mucho más adelantada. No, pero ya no hacemos los comentarios que escuchábamos nosotros. No, por eso yo de manual decimos, no, el rosa también, ¿por qué no podemos comprar? Pero dentro nuestro yo siento que todavía somos medio aparatos en eso. Un avance hicimos. Un avance enorme. Enorme, enorme. La gente se burlaba de los deys. Enorme, enorme. Como que si estás con una mujer sos lesbiana, si estás bisexual, puedan parar. No etiquetemos, no poner el cajón. Es todo un gran gris. La verdad es que no hay, es todo un gran gris. ¿Qué hacemos? ¿Nos sacamos la ropa? Bueno, tenemos tanda y después de la tanda la discoteca de Elfi.